Hasta acabar mi viaje se llama esta canción Hasta acabar mi viaje y llegar allá Hasta ser revestido de inmortalidad Hasta que vean mis ojos tu gran majestad No desistiré, no me rendiré Hasta que lo mortal llegue al final aquí Hasta ser absorbido por la vida en ti Hasta que veas tu rostro reflejado en mí No desistiré, no me rendiré Voy a adorarte Jesús Voy a cantar en la cruz Voy a exaltarte Jesús Voy a brillar con tu luz Hasta llegar allá donde tú eres el sol Hasta ser conformado a tu buen corazón Hasta caer postrado de tus pies Señor No desistiré, no me rendiré Voy a adorarte Jesús Voy a cantar en la cruz Voy a exaltarte Jesús Voy a brillar con tu luz Voy a brillar con tu luz Hasta acabar mi viaje y verte a ti Solo a ti Solo a ti mi poder Señor Voy a adorarte Voy a adorarte Hasta mirarte Y quedarme siempre junto a ti mi Dios Señor 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 Jesús Señor Jesús Señor Jesús Eres tu mi adoración Voy a adorarte Hasta mirarte y quedarme siempre junto a ti mi Dios Hasta acabar mi viaje y llegar allá Hasta ser revestido de inmortalidad